Soy el licenciado Miguel Salazar, soy tío de Rosy. Estoy muy orgulloso y honrado que me hayan invitado a esta bonita ceremonia. Espero se la esté pasando muy bien y aquí acompañando a los ahora esposos. Empiezo dándole unas palabras a mi ahora sobrino Cristian. Bienvenido a la familia. He conocido este tiempo y es un hombre muy responsable, dedicado a su profesión y más que nada que quiere mucho a mi sobrina. Mi sobrina, pues tantas palabras que puedo decir de ahí. Una hermosa persona, llegó a Monterrey y la cobijamos como se debe hacer a la familia. Estamos muy orgullosos de estar aquí con ustedes compartiendo este lindo momento, deseándoles lo mejor para esta etapa, para esta etapa que van a tener, que su matrimonio sea tan feliz y duradero como la ida. Les deseo mil éxitos, que fluya el amor. A pesar de la contingencia, ganó el amor, ¿verdad? Estamos aquí presentes, reunidos con ustedes, disfrutando y vamos a seguir disfrutando de esta linda noche en conjunto con los novios. Les pido un aplauso, por favor. A los novios. Ahora les pido, por favor, alcemos nuestras copas. Y brindemos por los novios. ¡Claro, chicos! A los novios. ¡Bien! 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 ¡Preso! 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 ¡Preso!